en la que es sabiduría maya ancestral conocerte a ti mismo a ti misma conocerás al universo jueves 22 de noviembre del 2018 tenemos el día de la estrella lunar K la mat el kin o día 28 de los 260 kines del solkin con el tono lunar K2 prestamos atención a los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la mano sana conocernos utilizar las herramientas espirituales y lo hacemos a través de la estrella la estrella brillando como estrellas manteniendo nuestra paz nuestra armonía que nada ni nadie interrumpa nuestra paz la estrella la estrella es el sello solar número 8 la estrella brilla en la oscuridad en paz y armonía entre más oscura la noche la estrella brilla más este día se nos invita a mantener nuestra paz nuestra armonía que nada ni nadie interrumpa nuestra paz que nada ni nadie interrumpa nuestra paz si te encuentras en alguna situación desarmónica recuerda esto a menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón hay ciertas discusiones con ciertas personas que no llevan a ningún lado mantener nuestra paz y nuestra armonía la estrella nos recuerda que el tiempo es arte estamos aquí para crear se nos condiciona que el tiempo es dinero a buscar constantemente el dinero, las posesiones y es algo que se necesita pero la felicidad no está allá afuera es depende de cada uno cuando practicamos arte estamos en un estado creativo realmente expresamos nuestra verdadera esencia y el arte se da en muchísimas formas brillar como estrellas la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida es nuestra propia transformación es integrar nuestra dualidad, nuestra luz, nuestras sombras pero primero hay que reconocer las sombras todos tenemos sombras diferentes grados, diferentes pero si no reconozco mis sombras no las puedo cambiar las sombras no son malas encierran el mayor potencial de luz la estrella es la elegancia es la belleza en sombra podemos ser muy dramáticos muy mentales ser como una actriz o actor en una película dramática llevar el rol estelar y hacer todo un drama es como que se apaga la estrella a menudo podemos buscar por ese camino que nos lleve al despertar la estrella nos recuerda que son diferentes maestros que nos muestran el camino pero el camino es personal el tono 2 tono lunar 2 los dos puntos en maya K es la polaridad es la dualidad nos recuerda que estamos en una experiencia física que es dual para que exista algo debe existir su opuesto que es su complemento luz, oscuridad, frío, calor, etc. el par de opuestos forma el gran todo nosotros somos duales un buen día para prestar a los desafíos especialmente para alcanzar ese propósito de la mano de nuestra sanación tenemos que liberar creencias que solamente nos están limitando no vemos las cosas como son la vemos como somos y en este día podemos ser duales y no nos damos cuenta y nos podemos ir a los extremos prestar atención no es blanco ni negro es el camino del medio es gris nos guía el sol a Jao el sello solar número 20 el último de los sellos y es el fuego universal es la iluminación es el despertar es la vida la sabiduría el sol es el dador de vida el alma para encarnar en un cuerpo físico el portar es el sol el sol nos ilumina a todos por igual sin importar si estamos trabajando nuestra luz, nuestra sombra recibimos su energía y información el sol nos recuerda amar incondicionalmente aprender a poner límites la gente no nos trata como los tratamos bueno fuera, así nos han enseñado nos trata como nos tratamos a nosotros mismos a nosotras mismas una persona que ama no lastima pero no se deja lastimar un buen día para aprender a poner límites si estás en una relación que sientes que es abusiva de algún tipo ya sea con un familiar, con una pareja, con una amistad es porque lo has permitido aprende a poner límites y a separarte de personas o relaciones tóxicas no podemos cambiar a los demás solamente nosotros y es importante aprender a estar bien con nosotros mismos iluminar en sombra podemos guiarnos mucho por el ego por lo material, por este condicionamiento y seguirlo al pie de la letra y si alguien se sale nos molestamos se apaga el sol el sol es la sabiduría y la sabiduría es el conocimiento demostrado una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer, lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas amar incondicionalmente y para despertar que el sol es la iluminación son los ajao, las ajao en la cosmovisión maya es necesario liberarnos de todas las creencias que se nos han impuesto nuevamente y la mayoría nos cuesta no queremos soltar nuestras creencias estamos en la onda encantada de la mano aquí la tenemos 13 días a partir del 21 de noviembre del 2018 hasta el 3 de diciembre del 2018 vamos a transitar esta energía de la mano de la sanación estamos en el peldaño número 2 que nos marca el desafío el peldaño número 2 cuáles son los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada verdad y lo hacemos a través de la energía de la estrella estos 13 días realmente sanar perdonar especialmente que se viene la navidad todas esas celebraciones y todo y uno puede estar muy melancólico muy emocional especialmente que estamos transitando un año de la luna cósmica y es una purificación emocional y las emociones pueden ser difíciles de manejar pero hay que sentirlas y no consentirlas el resentimiento se da cuando resentimos emociones del pasado que nos dañaron la mano nos invita estos 13 días a realizar aquello que de alguna manera hemos postergado es fácil para dejar para otro día lo que podemos hacer hoy la mano es el conocimiento 13 días para enfocarnos en el autoconocimiento no hay mayor sabiduría que conocernos a nosotros mismos prestar atención a nuestra luz a nuestras sombras empezar el 2019 de una mejor manera porque tenemos todas decimos que vamos a hacer pero pasan unos días después del 2019 y regresamos a los mismos hábitos si queremos que las cosas cambien tenemos que cambiar nosotros tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa es una inversión para ti especialmente para este nuevo año que ya se acerca para que las cosas cambien tenemos que cambiar y trabajar en nosotros la mayoría de las personas no invertiría en ellos compraríamos algo material algo que ropa una comida algo y cada quien pero no esperemos a que las cosas cambien el archivo pdf ebook de más de 50 páginas con información valiosísima años literalmente de investigación y un video compartiendo como esta información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida también si te interesa ofrezco cursos en video en pdf con aplicaciones con audios etcétera del sol que en visita factormaya.com o astrologiamaya.com gratitud infinita nuevamente Mónica Montemayor María Elena Acevedo Adriana Gurría Dulce Gerarda todas las personas que te han apoyado si te gustaría apoyar para los perritos o luego gatos o animalitos que ayudó agradezco cualquier tipo puede hacer una donación en factormaya.com ahí está la información que el gran espíritu multiplique tu generosidad un fuerte abrazo los reconozco valor y respeto ayongunapkú evamaya evamago